muy buenas comenzamos esta cocina gaucha cocina criolla y hoy vamos a hacer una carbonada una receta de origen belga pero ustedes saben bien que aquí en argentina los peruanos descienden de los incas los mexicanos de los aztecas y los argentinos de los barcos entonces todo ese crisol de raza ha dejado una gran riqueza tanto en el arte como en la comida como en todo y la carbonada ha formado parte también de la cocina criolla con el correr del tiempo ya lo decía el martín fierro venía el asado con cuero la sabrosa carbonada mazamorra bien pisada los pasteles y el buen vino así que ya comenzamos con esta receta criolla carbonada cuando paco papico iba pasaba por los ciruelos cuando paco papico iba pasaba por los ciruelos traía correspondencia que hacía nuestros abuelos traía correspondencia que hacía nuestros abuelos bueno ya comenzamos acá tenemos la morocha argentina le vamos a agregar el aceite para ir dorando la carne rehogamos en aceite la cebolla y el morrón colorado luego agregamos la carne de vaca que es una carnaza cortada en dados para que se selle y se dore junto con la cebolla y los morrones ponemos ají molido y pimienta pimentón y sal agregamos a la preparación dos tomates cortados en cubo y ahora dos caldos de verduras disueltos en agua caliente luego cortamos las papas en rodajas y las agregamos con las chauchas y el choclo bueno ya tenemos los zapallitos mientras se va cocinando la carbonada donde lo vamos a presentar tenemos acá el zapallo con esto lo que vamos a hacer es cortar una tapa para poderlo presentar acá prepararlo al horno para que también tenga gusto zapallo y presentar la carbonada así que vamos a ir abriendo la tapita bueno una vez que lo hemos ahuecado le vamos a hacer pequeños cortes adentro porque después va a facilitar además de la cocción porque esto va a ir al horno ahora para poder servirlo y poder rasquetear con la cuchara la vez que servimos un poquito de zapallo ya tenemos hechos los cortes así que le agregamos leche más o menos para cubrir hasta que se cubra el fondo esto para que no se reseque y le agregamos mucho le pone manteca alrededor nosotros para este suplantar ese contenido graso le vamos a echar un chorrito de aceite esto lo tapamos y lo llevamos al horno durante 30 35 minutos y ya tenemos listo nuestro envase para servir la carbonada le agregamos también estos duraznos disecados yo lo he remojado previamente una hora antes lo he secado a esto lo he remojado digo en la carbonada criolla criolla se pone en realidad los duraznitos de la virgen que le llaman nosotros hemos encontrado solamente duraznos secos así que le hemos le vamos a agregar esto esto es una comida que también tiene un toque agridulce solo falta una taza de arroz y en 15 minutos aproximadamente la carbonada estará lista ahora vamos a ver cómo va el zapallo para servir en él nuestra carbonada si se hace con un zapallo criolla más grande se puede poner más cantidad de acuerdo a los comensales tratamos que cada uno tenga un poquito de cada cosa de la carbonada un poco de carne un poco de choclo un poco de durazno y de todos los ingredientes que tiene esta carbonada espero que le haya gustado que lo pongan en práctica y cae el piche engordador cae el pájaro que trina todo bicho que camina va a parar al asador me tomé todos los vinos que cayeron a mi copa poco a poco fui matando de mi vida el dolor es muy triste quedar solo sin amor la vida es nada se hace muy larga la noche y amanece sin el sol no no